Bueno pues yo soy Frankie López, hoy les voy a presentar una casa muy céntrica aquí en Arandas Alisco que está de venta y yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos para adentro a mirarla. Esa es una de esas propiedades que para todos ustedes que están interesados en comprar una o están buscando una céntrica aquí en Arandas, no se pueden perder esta gran oportunidad. Arandas 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 Bueno pues eso fue todo y quieren más información sobre esta propiedad, por favor marcar al 348 135 10 57 estamos hasta la otra